¿Necesitas algo, papá? ¿Te sientes mal otra vez? ¿Cuándo vamos a terminar con esta pesadilla? Parecía que todo había pasado ya. Que por fin íbamos a poder seguir adelante. Y ahora todo empezó de nuevo. Pero no pienses más en eso. Te va a hacer mal. Tranquila. Filia, papá, va a estar bien. ¿No? Va a mejorar. Los Gutiérrez no van a parar nunca. ¿Por qué tenemos que pasar por esto otra vez? Tranquilo, papá. Con todos los chicos que hay en el mundo, justo tenés que salir con un Gutiérrez. Mariano, no puedo creer que hayas dicho eso. Manuel no es como Alex y sus papás. Él y Víctor son buenas personas. No puedes juzgarlo así sin conocerlo. Tenés razón. Perdóname. Perdóname, no debería generalizar. Perdón. Cuando pasó lo del accidente, sufrimos mucho. Muchísimo. Tuvimos que soportar que se dijeran cosas terribles de tu hermana. Y cuando vi ese cartel, te juro... Tranquilo, tranquilo. Voy a llamar ahora para que lo saquen. Perdóname.